El Consejo de Pueblos de Occidente, MAM, en el departamento de San Marcos, se pronunció ante la presencia de parlamentarios de Canadá, quienes han visitado las instalaciones de la empresa Montana Exploradora en San Miguel, Ixtahuacán. Están en el altiplano, ya se dijo, los miembros del Parlamento canadiense, el vicepresidente de la Gold Corp, y llama la atención el poderío de ellos porque viajaron en vuelos privados desde Canadá hasta nuestro territorio. Y lo otro es que ellos vienen a hacer un cabildeo para que se elabore y se proponga una nueva ley de minería que según nosotros garantizaría la ampliación de sus operaciones en nuestro territorio, caso contrario no estarían aquí. Entonces el Consejo MAM también se declara no conforme a esta actitud que están tomando por parte del gobierno. Es cierto de que si San Miguel pues ya fue invadido, pero ya no queremos más invasión. Este movimiento del sector indígena mantiene la postura del rechazo de la explotación y exploración de minerales preciosos en el altiplano de este departamento. Realmente le afecta al pueblo, al pueblo MAM de San Marcos, al pueblo de San Miguel, Ixtahuacán, que no se consulta a las personas sobre la presencia de ellos y sobre qué es lo que quieren. Aún se espera que la Corte de Constitucionalidad emita la resolución de inconstitucionalidad en la explotación minera. Estamos denunciando el interés que ellos representan sobre una nueva ley de minería. Ellos vienen a presentar la propuesta, sin embargo, tendrían que hacer la consulta al pueblo si realmente se requiere de una nueva ley, se reforma lo que se tiene, o tal como se ha presentado el recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley. Entonces es de consultar al pueblo, no solamente es de imponer una nueva ley. Nuevamente denunciamos entonces el hecho que hace la Gold Corp, el invitar a diputados canadienses a que vengan a nuestro país a hacer nuevas propuestas de leyes para que ellos continúen sacando la mina en nuestro departamento y en Guatemala. Para nosotros es un poco penoso el saber que en nuestro país los diputados guatemaltecos no reaccionan al saber que vienen diputados de otros países a proponer leyes para que nosotros las obedezcamos. Se espera que los diputados por este departamento se pronuncien para que rechacen cualquier iniciativa de ley que se pueda dar para la ampliación de la explotación minera en San Marcos. 4 News